Suscríbanse Suscríbanse lo va a hacer felices Suscríbanse Bueno ¿Estás grabando? Estamos aquí en En las inmediaciones de la UNAM En la Facultad de Arquitectura Aquí hoy venimos a ver Bauhaus Mx19 Si Estamos aquí en el Teatro Estefanía Chávez Barragán Que antes se llamaba Carlos Lazo Y bueno, acompáñame Acompáñame No venimos de este lado porque Porque aquí está el letrero pero pues vamos Vamos Aquí ya llegamos A lo que es la entrada del teatro Como pueden ver Este teatro Estefanía Chávez Aquí hay una casetería Y bueno Aquí hay una Una instalación artística Ah, nos encontramos a vitales Muy bien Bueno Bueno, reporteo para ustedes desde La Facultad de Arquitectura La Rana Peluche Ya Ya, córdale, córdale Estamos viendo aquí como están Colocando Los detalles del piso Ahora vamos a ver para qué se utilizan Esas líneas Ya, sin más chacharegaburra Comentemos Comentemos La Rana Peluche 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 ¿Qué es la? ¿Qué es la? La Rana Pel adherente ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí atrás en lo que viene siendo la hora del montaje escénico. Recuerden que la rana peluche siempre está en los rincones más profundos de los teatros. Aquí estamos viendo el elenco, cómo se prepara. Este es lo que viene siendo la escenografía. Díganos, una entrevista para el cañón de la rana peluche. Hola, rana peluche. Hola, muy buena noche. A ver, platíquenos qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver Bauhaus MX 19 en el teatro Estefanía Chávez Barragán. ¿Y de qué trata la obra? A ver, díganos. Y, bueno, es un homenaje que se le hace a la Bauhaus por los 100 años de su fundación a través de estéticas mexicanas. ¡Oh, muy bien! ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Luis E. Jaramillo. ¡Ah, muy bien! ¿Y usted qué hace en la obra? Pues soy uno de los co-creadores de la creación colectiva y uno de los actores. ¡Oh, muy bien! Reporio para ustedes, la rana peluche. Oye, muy bien, ¿eh? ¿Tienes una voz de actor? Gracias. Bueno, bueno, vamos a estar en primera fila, ¿eh? Bueno, ahorita nos vemos. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver. Vamos a entrar y todos, ya estamos aquí poniendo las pantallas, las luces. Aquí tenemos otro actor co-protagónico, protagonista. Oiga. ¿Qué puede ser? Una entrevista para la rana peluche. ¡La rana pelostuche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola, rana peluche! ¡Hola! ¡Qué atrevido, eh! ¡Hola! ¿Puede presentarse y nos puede decir su nombre? ¿Qué es lo que hace en la obra? ¿Y cómo la pasó en esta obra de teatro? Muy bien, muy bien. Mira, yo soy el bachiller Pavel Nateras y esta obra de teatro es Bauhaus MX-19. Una obra de teatro coreográfico, teatro de objeto, que busca... Bueno, tiene como público niños, adultos, jóvenes y pues busca básicamente apelar a lo sensible, a los sentidos y al movimiento corporal, a la que se transmita el movimiento corporal. ¡Tío, qué bonito! Rana peluche tenía muchas ganas de conocerte. ¿Cómo has estado? ¡Bien! Diles a todos los suscriptores que se suscriban, ándale. Suscribite al canal de la rana peluche y tráete a tus amigos a ver a Bauhaus y a todas las obras en donde veas a la rana peluche. ¡Reportio para ustedes! Desde el teatro Estefanía Chávez, la rana peluche. ¡Oh, Dios mío! Muy bien, eh, muy bien. Ya, córtale, córtale que va a empezar la ficción. Seguimos grabando a la actriz que se está preparando. Aquí vemos cómo le está rezando a santos señores. No sé a qué señor exacto para que la función salga bien. ¿No? Así se preparan casi todos los actores en México. Le rezan a sus santos antes de comenzar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!